Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disfunción sexual masculina. También llamada impotencia. Bien, vamos a la raíz etimológica. La palabra impotencia se deriva del latín impotentia. ¿Qué significa? Falta de poder. Así, sencillo. Falta de poder. Es un término, pues ya, ya hace bastante tiempo, ¿no? Imagínense, se utilizó por primera vez para describir la falta de poder sexual allá por el año de 1655. 1655. 1655. 1655. Imagínense. Se utilizó en un tratado. Sí, de entre todos los lugares posibles. Entonces, pues, este tratado era de la iglesia de Inglaterra, titulado Historia de la iglesia de Inglaterra, escrito por Thomas Fuller. Allá por 1655 ya se acuñó el término impotencia, que significa falta de poder. Bien, la impotencia es la imposibilidad de obtener o de mantener una erección para el término satisfactorio del coito vaginal heterosexual. Bueno, por lo regular, el significado de satisfactorio implica una erección adecuada, con la dureza suficiente y mantenida durante el tiempo también suficiente, que termina en una eyaculación controlada y que proporciona una satisfacción sexual a los dos miembros de la pareja. La impotencia es una condición común, ¿eh? Es angustiosa. No es rara. Muy común, tristemente. Imagínense, afecta de forma regular a entre el 10 y hasta el 30% de los hombres. Todos los grupos de edades están involucrados, no solamente las personas de edad, también los jóvenes. Pero debido a, pues, la vergüenza, ¿no?, o a una creencia errónea de que no puede hacerse nada, de que no tiene solución, eso es erróneo. Pero con este pensamiento, a menudo las víctimas sufren, pues, con desesperación, en silencio. Ahora bien, cualquiera que sea la causa de la impotencia, 99% de los hombres pueden recuperar sus erecciones con los múltiples tratamientos disponibles. ¿Sí? Para la mayoría. 99% hay solución. Un 1% pues no, pero ya la situación tiene que ser demasiado severa. Con frecuencia, pues, lo que se cree es que la impotencia es sólo un problema psicológico. Pero no, ya viendo las estadísticas y analizándolo más a fondo, el 40% de los casos tiene una causa física implícita. Claro, sí, el 60% sí, tiene un origen psicológico. Pero el 40%, buen porcentaje. Pues tiene una causa física implícita. Veamos, si un hombre se despierta con una erección matutina y puede masturbarse hasta llegar al orgasmo, entonces cuando está sólo es probable que el problema sea más bien psicológico que físico. Si un hombre nunca logra una erección, ni siquiera cuando despierta, entonces sí es posible que tenga un problema físico y tenga que atenderse debidamente, ¿no? Durante el sueño de una noche se presentan, esto hay que saberlo, entre 4 y 8 erecciones. Esto es, si no hay un bloqueo físico que, pues, cambie la circunstancia, ¿no? Con frecuencia, vamos al punto, ¿no? Tanto el factor físico como el psicológico, pues, están participando. Esto crea, pues, un círculo vicioso. Sí, porque las dos causas están ahí presentes, entonces en la persona van a producir mucha ansiedad. Entonces hay que atenderlo también en la formulación, porque hay ansiedad, ya se está produciendo. Y hay sentimientos negativos. Si la persona se siente disminuida, su autoestima, pues, también se abate, ¿no? Se baja. Pasan varias cosas, ¿no? En la persona. Y más, pues, si la persona tiene una relación conyugal, pues, imagínense, se siente con alguna frustración. Se siente insuficiente, vamos, como sea. Vamos a ver las causas físicas, porque aquí vamos a indagar que si tiene solución, siempre y cuando, pues, los factores podamos nosotros evadirlos, atajarlos. Fíjense, la causa física más común de la impotencia es la fatiga. Sí, a veces las personas no saben, pero están demasiado agotadas, fatigadas. El mismo cuerpo no responde, pero lo mismo está protegiendo de que no haya un daño mayor si se somete a esfuerzos extraordinarios. Entonces la fatiga, pues, se tiene que atender solamente descansando. Pero la persona, a veces, no puede descansar porque tiene muchas responsabilidades, muchas obligaciones. Sus actividades laborales son inundables para continuar con su estilo de vida. Pero sí tienen que hacerlo. De lo contrario, pues, el problema va a continuar. También el exceso de trabajo viene con lo mismo, ¿no? La persona tiene un exceso de trabajo y, por lo tanto, pues, se fatija. Se estresa. La persona, pues, se siente muy nerviosa, muy irritable. No se siente a gusto, no se siente conforme. Destresada. Desesperada. Decimos, le dan ganas de correr. De abandonar todo. Es el estrés que, desde luego, participa para que la persona, pues, no tenga, pues, esa facultad, esa aptitud de poder tener relaciones placenteras o suficientes. Pero esto sí hay que analizarlo porque es muy importante antes de medicarse o tomar cosas. Bien. Es completamente normal, entonces, tener un desempeño bajo cuando se está fatigado, cansado, estresado. Es normal. Nada que hacer más que descansar, relajarse, vacacionar y, pues, sí, no estar estresado, no estar fatigado. Hay otras causas también físicas, ¿no? Vamos a mencionarlas. Efectos secundarios de algunos medicamentos. Ojo con esto, ¿eh? A veces nos medicamos o bien, aunque no lo hagamos nosotros, aunque no sea una autoprescripción, sino que vamos a recibir consulta de forma correcta, pero, sin embargo, pues, en nosotros, pues, nos está proporcionando insatisfacción el uso de estos fármacos porque, pues, hay impotencia, falta de resultados conyugales, bueno. Vamos a ver esto a detalle. Ese es un punto. Otro. Endurecimiento de las arterias. Arteriosclerosis. Eso también es un motivo por el cual una causa física pues interfiere con el buen desempeño de la persona en cuanto pues a lo que se refiere a su sexualidad. Hay también otra situación. Várbulas que no permiten que la sangre pues se irrigue, ¿no? O llene los tejidos esponjosos. Puede haber fibrosis. También puede haber desequilibrios hormonales. O bien ya puede haber pues puede haber ya la presencia de daños nerviosos, ¿no? También. Bueno, analicemos el primer punto, ¿no? Los efectos secundarios de algunos medicamentos. Mencionamos que la la causa común, principal de la impotencia son los efectos secundarios de algunos medicamentos. Claro, es reversible, ¿no? Porque entonces dejamos de tomarlos, nos dan otra prescripción, hablamos con el facultativo y bueno, ya se resuelve. Pero si hay que saber cuáles medicamentos, ¿no? Entre los medicamentos de prescripción los más agresivos son los bloqueadores beta. Son los que se utilizan mucho para cierto tipo de nervios. Son, claro, medicamentos que se prescriben con frecuencia para tratar la presión sanguínea cuando está alta. Los ataques cardíacos, la ansiedad, las palpitaciones. Cuestión nervios, ¿no? La migraña también. Incluso el glaucoma y la tiroides hiperactiva. Se utilizan estos y bueno, efectos secundarios impotencia. Pero bueno, si es este efecto secundario un problema importante en nuestra vida, hay que comentárselo al facultativo para que cambie a otro tipo diferente de fármaco. también los diuréticos, sobre todo las tabletas para orinar. Estos se prescriben exactamente para bajar la presión alta o para reducir la retención de líquidos en el cuerpo. También pueden desencadenar entonces estos diuréticos, estos fármacos, fallas en la erección, sin potencia. Los pacientes que toman diuréticos de farmacia tienen dos veces más probabilidades de ser impotentes que los que no las toman. Las tabletas antidepresivas que afectan al sistema nervioso y pueden ser también responsables. Si se toma cualquier medicamento es conveniente preguntar al facultativo si esto podría o este fármaco podría afectar la potencia sexual. Si es preocupante pues habrá que consultar. Otra cosa muy importante que a veces olvidamos el humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo contiene una poderosa droga la nicotina fumar cigarrillos entonces está relacionado de forma directa con las fallas en la erección. Hay un claro efecto que está relacionado con las dosis. A más cigarrillos por día menos rígida la erección. Fumar cigarrillos esto hay que considerarlo de todas maneras. Daña los vasos sanguíneos y acelera el hunderecimiento de las arterias. Se ponen realmente bastante rígidas las arterias circulatorias y eso en sí es un factor que va a generar un problema de impotencia en la mayoría de las veces. Veamos la arterioesclerosis también. Bueno, el endurecimiento y también la obstrucción de las arterias son comunes en la edad mediana. algunas veces las arterias que conducen al pene pues se bloquean y se tapan con depósitos de colesterol. Muy importante entonces considerar el colesterol para resolver cuando haya. entonces esta circulación que ya se empobrece porque hay depósitos de colesterol pues la sangre ya no puede fluir hacia el pene igual con el mismo volumen necesario para una erección normal y entonces pues está produciendo la impotencia si se fijan hay varias causas físicas que podemos resolver a través de un buen tratamiento ya fuimos analizando lo que vamos a ocupar claro como también puede ser una disminución persistente de deseo sexual o sea de pronto se apagó el deseo ¿no? la libido pues ya no se proyecta entonces si tenemos que utilizar una planta afrodisiaca ese es el caso ¿no? vamos a utilizar una planta afrodisiaca pero también para combatir la fatiga vamos a utilizar una planta energetizante si tienen esa acción terapéutica algunas plantas acción energetizante vamos a relajarnos también utilizamos plantas relajantes nerviosas tónicos venosos y también hay que buscar una planta o esta acción terapéutica la vamos a aplicar en nuestra fórmula para un regulador hormonal ¿sí? que nos las ponga en equilibrio que no sobren ni falten sino que más bien se regulen esa es la palabra esa es el propósito hay plantas para eso entonces tendremos que hacer la formulación muy adecuada para que la persona recupere esta aptitud tiene que ver con la concepción porque si pues se dificulta más ¿no? bien pues es lo que vamos a hacer entonces vamos a favorecer esta aptitud para que la persona pues recupere su potencia decimos ¿no? porque eso quizás no se vea tan importante pero es importante porque la persona entonces no se siente con energía se siente fatigada porque son las razones por las cuales ocurre esto entonces es bueno también hacer mejoras circulatorias no solamente para irrigar el pene sino también para irrigar porque es microcirculación pues para irrigar partes muy delicadas como el oído la vista el cerebro y otras partes que también requieren una microcirculación eficiente este es el beneficio que vamos a obtener también que vamos a corregir la circulación sanguínea de todo el cuerpo de todo el organismo de todas las partes va a llegar buena oxigenación y buena nutrición bien vamos al corte regresamos bien pues vamos a buscar que haya buena circulación es muy importante vamos a buscar una planta que tenga acción terapéutica hay que pues atender los trastornos de flujo de sangre o sea trastornos circulatorios entonces utilizamos quizantelo es una excelente elección quizantelo es una planta que se utiliza incluso para trombos en las venas cuando hay toponamientos obstrucciones también se utiliza mucho cuando hay deterioro mental cuando hay demencia cuando hay problemas de memoria de concentración y bueno es un excelente ansiolítico o sea para combatir la ansiedad se fijan estas acciones terapéuticas las vamos a requerir para pues recuperar la aptitud de poder tener una relación sexual satisfactoria eliminar la impotencia de nuestras vidas y también pues el nerviosismo porque tiene que ver si hay factores psicológicos pero también físicos hay que atender los dos al mismo tiempo y esta planta se presta la perfección para atender cuando la persona está con problemas anímicos que está pues con alteraciones de sus emociones depresiva ansiosa triste nostálgica melancólica bueno es muy buen estimulante para motivar a la persona que se sienta bastante bien a través de las sustancias y activos que tiene la planta para pues que uno se sienta reanimado sin causar dependencia ¿no? desde luego es de forma natural porque tiene vitaminas minerales aminoácidos varios nutrientes que nuestro cuerpo está requiriendo y que en cierta manera cuando estamos con tanta prisa en la vida pues no nos paramos a detenernos y decir que necesita mi organismo para que siga funcionando eficientemente y es ahí el problema ¿no? de que no nutrimos no favorecemos que pues tengamos todo lo que se necesite en el organismo para que este trabaje eficientemente crisantelo es excelente se utiliza bastante el crisantelo en pacientes que tienen insuficiencia circulatoria cerebral o cuando se detecta que hay vértigo acúfenos que es cuando uno escucha un pitidito en el oído un zumbido un chiflido ¿no? porque pues está mejorando la circulación sanguínea y entonces muchas de las veces ese tipo de problemas cuando se detecta vértigo o acúfenos o sea ruditos en el oído pues tiene que ver con la circulación que está siendo deficiente y hay que corregirla también se indica en secuelas de accidentes cerebrovasculares ¿verdad? cuando hay un ictus o una embolia se utiliza y resulta bastante bien para que el paciente se recupere con prontitud en sí pues si uno no está bien en este sentido de que tiene impotencia pues se debe de entender que también estamos teniendo problemas circulatorios sí porque de lo contrario pues si persiste nuestro problema ¿no? de disminución de del poder sexual pues también está disminuyendo la circulación en otras partes de nuestro organismo nos pudieran causar más adelante algún problema si es que no se ha presentado ya entonces utilizamos esta planta igual para hacer mejor las circulatorias para cuando uno tiene disminución de la memoria porque a veces hay incluso no lo detectamos disminución del estado de alerta si andamos distraídos ¿verdad? no estamos pensando con eficiencia y por lo tanto pues no estamos distrayidos demasiado no estamos en estado de alerta porque andamos como aletargados ¿no? no ponemos atención y eso después genera problemas entonces si no es que en el mismo momento ya estamos pues en un estado de confusión y de caos pues más adelante puede suceder bien entonces hay que utilizar incluso para el Alzheimer pues si todo lo que tiene que ver con la memoria con las neuronas con la circulación en el cerebro hay que utilizar esta planta que es muy eficiente bien entonces en conclusión posee un efecto vasodilatador cerebral y periférico eso es muy bueno ¿no? porque pues puede ser indicado en válises en insuficiencia circulatoria cerebral incluso cuando hay hemorroides cuando hay fragilidad capilar y bueno en este caso lo vamos a utilizar para regresar al estado natural y normal o sea poder tener la actitud pues de que la libido pues se desembró bastante bien y bueno las lecciones sexuales sean satisfactorias sean eficientes y esto se lo van a comprar en verdad ya vimos que el 99% de las personas independientemente que son causas físicas o causas psicológicas se recupera con un tratamiento herbal tratamiento con suplementos y exactamente vamos a a ver que de esta manera pues nos estamos nutriendo nos estamos favoreciendo en cuanto a mineralizarnos y en cuanto a tener todos los recursos pues que se requieren como nutrientes para que la persona pueda tener un excelente desempeño esto es bueno saberlo porque a veces no nos damos cuenta pero nos alimentamos bastante mal nos descuidamos o no absorbemos a veces la persona si si come bien pero no está absorbiendo nutrientes y por lo tanto como si no comiera bien es lo que vamos a hacer entonces estamos con Berenice que está con nosotros nos va a explicar más al respecto del uso de esta planta adelante Berenice te escuchamos bienvenida gracias Rodrigo por la invitación pues estamos platicando de una planta extraordinaria que es el crisantelo es la mejor planta para activar su microcirculación esta microcirculación es muy importante para la función cerebral ya que en el cerebro tenemos venas del grosor de un cabello si esta sangre no circula adecuadamente imagínense no llega oxígeno no llegan vitaminas y la función cerebral se ve afectada puede existir mala memoria ansiedad dolores de cabeza agotamiento mental cuando nos cuesta trabajo tener esta concentración es por falta de circulación en nuestro cerebro estamos platicando de una planta extraordinaria crisantelo activador de la microcirculación usted se va a sentir más alegre más feliz porque va a llegar mejores nutrientes al cerebro es muy importante esta planta porque aparte de activar la microcirculación también contiene vitaminas contiene la vitamina A la vitamina B la vitamina C tiene infinidad de nutrientes que aparte de que va a activar la función de nuestro cerebro también lo va a nutrir cuando nosotros tenemos el cerebro con suficiente oxígeno y nutrición va a mejorar nuestro estado de ánimo si ustedes pasan por mucho estrés por alguna depresión por alguna angustia alguna ansiedad alguna situación que no puedan controlar debemos de tomar crisantelo porque así vamos a tener esa toma de decisiones mucho mejor y aparte el cerebro va a estar nutrido y vamos a sentirnos con un muy buen estado de ánimo felices podemos tratar esta depresión con esta planta que es el crisantelo otra de las vitaminas que les platico que contiene es la vitamina A esta vitamina A es altamente antioxidante mejora la nutrición de la vista con esto podemos mejorar mucho la visión y si está con ojo cansado o ojo irritado tiene problemas para ver de lejos o ver de cerca debemos de tomar el crisantelo porque va a dar una salud extraordinaria a la visión también encontrando otros beneficios que tenemos es que me va a ayudar mucho cuando el paciente tiene calambres cuando padecemos por calambres que son muy incómodos y muy dolorosos debemos de tomar crisantelo porque va a activar la circulación de las piernas y vamos a tener muy buena circulación y movilidad también va a ayudar cuando nos cuesta trabajo caminar o ya sentimos las piernas muy cansadas tomando crisantelo va a mejorar mucho la circulación de las piernas cuando padecemos várices flevitis hay que tomar el crisantelo otro de los grandes beneficios que tenemos es que contiene la vitamina C va a elevarnos el sistema inmunológico encontramos una planta muy completa con el crisantelo porque activa la circulación nutre nuestro cuerpo pero también es una planta depuradora nos va a ayudar a depurar el hígado baja niveles de colesterol baja toxinas en el cuerpo debemos de tomar crisantelo para mantenernos en muy buen estado Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien no se lo olvide que si usted solicita una fórmula nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que se elabora así es más simple sobre todo así un tratamiento más rápido nuestra fórmula la colocamos directamente a la que elaboramos al día en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí usted puede disponer de ella puede la enviar a un amigo bien puede si así lo desea adquirir el producto adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar sin costo adicional no cuesta más recibirla en su casa en cualquier parte del país o puede enviar o puede enviar una fórmula a una persona que lo necesite y que usted quiera favorecerla mandándole la fórmula también puede hacerlo por esta vía bien también puede comunicarse si así lo desea a nuestra página verdad le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook también te puede comunicar el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa de reciente apertura bueno reciente cambio más bien se acaba de cambiar para allá en la calle Enrique Coronel número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo en calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el número telefónico 771 719 97 90 771 719 97 90 tiendas de reciente apertura está así en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el mismo telefónico para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en el Zahualcóyotl tienda autorizada de Zahualcóyotl del Estado de México avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la clarita del Coyote con dirección al Mexibus contra la lavandería Aquamatic anotamos el mismo telefónico para informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción son los datos para que usted ubique la tienda que está en Zumpango es una tienda autorizada que tiene el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en la Ciudad de México en Circunvalación avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra A colonia Mercedes Barbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrioni y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Bien, pues vamos a elaborar entonces la formulación correspondiente al día de hoy lo hacemos todos los días de lunes a viernes hacemos las fórmulas para que las personas atiendan sus problemas de salud prontamente esta fórmula pues ya mencionamos es para la impotencia o disfunción sexual masculina que es imposibilidad de obtener o de mantener una erección para el término satisfactorio del coito vaginal heterosexual una disminución persistente del deseo sexual va apareciendo problemas circulatorios están relacionados aquí problemas físicos como los que mencionamos pero también problemas psicológicos si la persona está intranquila desesperada nerviosa bueno anímicamente no se encuentra bien a plenitud físicamente también pues está agobiada por el cansancio por el estrés pues por el exceso laboral o escolar también entonces vamos a utilizar una fórmula que también energice no no solamente que despierta el deseo sexual sino que también pues energice claro es muy importante que relaje que tonifique los nervios y que regule hormonalmente para que todo funcione a plenitud bueno hacemos la fórmula lleva lo siguiente lleva garfio del diablo castaño el bravo rosa de castilla sésamo estilos de maíz crisantelo nuevamente garfio del diablo castaña el bravo rosa de castilla sésamo estilos de maíz crisantelo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor bueno se puede tomar después de cada alimento si hay mucha debilidad mucho agotamiento se puede tomar como agua de uso y va a ser muy eficiente para atender problemas en la persona pues se encuentra muy disminuida esto es en el aspecto físico y bueno sin ánimos en el aspecto emocional entonces con esto corregimos vamos a dar la formulación de cápsulas aceite de semilla de calabaza gaba glucoamilasa con multivitamínico glutamina nuevamente aceite de semilla de calabaza gaba glucoamilasa con multivitamínico glutamina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien el suplemento adicional del día que es coadyuvante de la fórmula se apoya la fórmula pero también se puede tomar solo para fortalecer que el cuerpo tenga más energía que el sistema inmune esté también bien este fortalecido y bueno sobre todo la circulación también que se reactiva eficientemente parece es el suplemento adicional es un elixir que contiene damiana de california damiana de california elixir la clave la clave 1816 clave 1816 no se lo olvide se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y se toma un vasito dosificador antes de acostarse por lo tanto son dos veces al día en la mañana levantarse y antes de acostarse diariamente bien pues ya está la fórmula ¿verdad? ya completa vamos a ahora dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica exacto vamos a atender las llamadas así que iniciamos ¿verdad? buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola ¿con quién hablo? sí buenos días con la señora María Luisa bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor sabe que me quitaron la tiroides hace cuatro años sí y últimamente me dan muchas depresiones y ansiedad sí muchos pensamientos negativos sí también tengo mucho decaimiento sí soy muy nerviosa nerviosismo sí he bajado de peso y de masa muscular también baja de masa muscular ¿qué más? y en las noches se me espanta el sueño ¿no duerme bien? no ¿qué más? tengo una traqueostomía y me dicen los doctores que no me la pueden quitar mientras mis cuerdas vocales no funcionen no sé si hay algo para establecerlas o algo vamos a ver aquí en la formulación vamos a agregar también plantas para ese propósito ¿qué más? y eso sería todo doctor ¿qué edad? 73 ¿peso? 52 kilos ¿estatura? 1.45 bueno vamos a hacer el tratamiento entonces vamos haciendo la formulación lleva lo siguiente vamos a agregar mi ragomosa también la de California vamos a utilizar granjel vamos a utilizar canelilla flor de ocote también de yaqui entonces fue así la fórmula también la de California granjel canelilla flor de ocote té yaqui mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo vamos a tomar antes de cada alimento ahora bien utilizamos suplementos utilizamos abrojo amarillo pensamiento hipérico arginina con zinc o así abrojo amarillo pensamiento hipérico arginina con zinc de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman via telefónica continuamos buenos días ¿con quién hablo? José Luis Méndez ah bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire tengo 71 años ¿no? tengo problemas de artritis reumatoide mucho dolor muscular articulaciones las manos se me está deformando la mano derecha y el codo se me inflamó ya sí dolor de las rodillas no las puedo no puedo hablar porque me duele mucho sí ¿qué más? las manos se me inflaman algunas veces las manos no sé qué es para retirar el líquido no sé este se inflaman sí sí y luego el dedo gordo izquierdo en vez de me da una punzada el dedo gordo izquierdo pero no no sé si será me dice una persona que según el análisis único pero ya me hicieron análisis de sangre no tengo nada de eso este pues no sé ¿no? bueno tenemos la fórmula no importa mande sí vamos a hacer la fórmula para todo lo que tienes ¿qué más tienes? en la próstata tengo problemas me levanto las noches no no este borine orine tuve supuestamente no sé si estaría bien seguro se quitó un quiste que tengo en la parte central de la próstata ese es el detalle sí tiene que ver no sé me volvería no sé qué pasó bueno y luego esta hipertensión me sube la presión de repente me dice un doctor que me miró un homeopata oye me dice que la presión es muy alta me dijo pues yo no me daba cuenta pero es que se me ha subido la presión me ha mucha fatiga me hicieron el electro no tengo ningún problema de electrograma no sé este una rueda fría no tengo eso pero la presión se me sube siento nervios ansiedad eso es lo que me está pasando vamos a ver entonces la fórmula para relajarnos ya para estar más tranquilos lleva la fórmula lleva nogal de castilla lleva brojo amarillo apio criollo jazmín españa nuez moscada te seri menciono otra vez nogal de castilla abrojo amarillo apio criollo jazmín españa nuez moscada te seri mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos utilizamos isoflavonas de soya sería lo primero utilizamos aval aceite de linaza bacalao y omega 3 eufrasia entonces es isoflavonas de soya sabal también tenemos que utilizar aceite de linaza bacalao y omega 3 y eufrasia claro bueno una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo guadalupe campuzano bueno a tus órdenes en que te ayudo me le hablo para la fórmula es para mi hija anahí hernández campuzano que edad tiene 33 años si pesa pesa 89 kilos si estatura 1 153 153 159 a 63 bueno adelante que le ocurre que le sucede lo que pasa es que ya tiene dos meses de embarazo pero toda la la mañana amanece como con rastro de sangre fresca le mandaron a hacer unos estudios y salió que tiene infección en vías urinarias y infección vaginal si en la infección vaginal la causa dice estereo cherexia coli estereococcus faecasis sartalis y es tapilococcus auris y tiene varias bacterias y su nivel de tiroides es 3.9 si que mas eso es lo que ahorita es lo que mas le preocupa bueno entonces vamos a hacer su formula para ella si utilizamos lo siguiente elis de monte guaje cereal espirulina la agregamos ahí mismo ají jengibre también lo agregamos chocote rábaro negro vamos a mencionar otra vez anís de monte guaje cereal espirulina este viene en sobre ají jengibre chocote rábaro negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la toma como agua de uso bueno la vamos a suplementar utilizamos lo siguiente utilizamos chitosan germen de trigo con vitamina cartero de tiburón también necesitamos otra más licopeno ahora si ya están todas es quitosan germen de trigo con vitamina e cartero de tiburón licopeno una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días habla con maría del carmen bueno adelante te escucho maría del carmen ajá este la consulta no es para mí la consulta es para mi abuelito de acuerdo dime su edad ajá le hicieron un estudio de la próstata le hicieron un ultrasonido y en ultrasonido sale una manchita y este queremos ver que este nos comentaron dos secos no sé bueno vamos a resolver de hecho ya está tomando medicamentos pues si ajá pero este pues siente el que no no tiene ninguna mejoría bueno que edad tiene ¿cuántos años tiene tu abuelito? 79 ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? no aquí tenemos una receta pero no 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 le pusieron cuánto pesa bueno no importa como lo ves delgadito o lo ves robusto bueno no te preocupes es suficiente vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente para ese caso utilizamos zarza parrilla blanca agregamos zarza parrilla negra también parra arándano rojo rosa mosqueta también agregamos cachanes bueno fue lo siguiente entonces zarza parrilla blanca zarza parrilla negra parra arándano rojo rosa mosqueta cachanes mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor la puede tomar como agua de uso ahora vamos a cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos epilobio entonces notamos epilobio ortiga con vitamina D3 té blanco ajo con vitamina E menciono otra vez epilobio ortiga con vitamina D3 té blanco ajo con vitamina E bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía berenice muchas gracias por tu participación fue un gusto rodrigo frase de gasset no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y esto es precisamente